Hola, soy Julián Melems y este es mi canal de YouTube. Hoy es 21 de diciembre, es un día muy especial. Es solticio de invierno, el día del sol, de la energía, en días fríos. Y es el día del cumpleaños de Amelia, mi hija. Mejor conocida en redes sociales como Hashtag Amelia Corazón de León. A la distancia es difícil, es duro. Separarse de una persona con la que tienes una conexión tan grande como es mi caso con mi hija. Que vamos allá de la convivencia. Se puede decir que es una conexión que viene de antes. De antes de existir en este plano. A mí me pasa con mi hija que cuando a ella le pasa algo yo tengo malas noches. Y cuando a mí me pasa algo ella tiene malas noches. Y eso es algo que no podemos explicar, pero me pasa. Y ha sido muy fuerte, pero aproximadamente fuerte de estar lejos de ella. Y bueno, la intención es que el regalo de cumpleaños de mi hija pueda permanecer latente en el éter de la internet eternamente. Valga el juego de palabras. Es una forma para que ella pueda verlo cuando esté grande, cuando se vaya a casar, cuando cumple 15 años. Y recuerde su cumpleaños número 4. Y que su papá no estuvo ahí con ella, pero que nunca se olvidó. Y que de corazón siempre estoy ahí, acompañándote porque te amo y porque este sacrificio es por ti. Es para ti, siempre fue por ti, todo fue por ti. Así que nada, espero te guste. Papi, te quiero mucho, te amo mucho, pero tú eres la vaca y yo el toro. Te sueño papi. Te sueño, 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 te sueño. Muchas veces soñé que era un niño y jugaba contigo, los dos de la misma edad. No me decías papá, no me decías Julián, escóndete que ahí te encontrarán. Lero, lero, el carpintero, escóndete mientras te encuentro en el ropero. Pero la cuenta va muy agalla, papá. Por cada caricia que no te rocé, por cada cuento que al dormirte no leí, por tantas historias que nunca conté, por las veces que caíste y no estuve ahí. Por tantos tío, tigre, trastillo, conejo, tantas alicias frente al espejo, por tantos príncipes que con generosidad se parecían a papá. Por el escondite que no te conté, por tantas veces que tuviste frío. Por aquel cumpleaños que no te canté, y los brazos que te abrazaron no eran míos. Y es que extraño tanto que me digas, es que te quiero, te amo, te adoro. Tú eres la vaca, yo soy el toro. Jugando al pollito inglés, uno, dos, tres, y al dinosaurio que ingeniosamente llamamos Papá Terrés. Por el cuarto que decoramos para ti, con colores, rosas, lilas y carmín, por cada vez que escribiendo esta canción lloré. Tantas que al ombligo de tu mami canté, por cada marca en la pared con tu estatura, por pintar de rosas mi armadura. Por ponerme un tuto en la cadera, por hacerme peinar muñecas en la bañera. Y es que extraño tanto que me digas, es que te quiero, te amo, te adoro. Tú eres la vaca, yo soy el toro. Jugando al pollito inglés, uno, dos, tres, y al dinosaurio que ingeniosamente llamamos Papá Terrés. Papá loco, papá celdito, papá ropo ropo topo, papá bonito. A meluche, la roja, la lóquiz, la flumpi, cambia de piecito, zapatito, cochinito, que hasta eso tiene mi jabonito. Cada uno de sus deditos, el que se fue a dormir, el que se fue al mercado, el que hace cosquillas en tu costado, para alcanzar regresar. Si el puente se ha caído, sol, 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 déjalo pasar. Y aunque pase el tiempo, sigue siendo el centro, el camino a casa, mi plus, mi complemento. La que me ancla al suelo y me exige el cielo, la que me cambie el mundo, con un papi te quiero. Te quiero mucho, papá. Que es lo que quiero, desayuno. Y hoy muy lejos de ti, trabajar, para que no te falte nada, ninguna oportunidad. Bueno, ¿qué hago si pediste al niño Dios en la carta de Navidad? Tráeme a papá. Tienes cumpleaños, mi amor, sabes que te quiero y que te amo mucho. Tienes cumpleaños, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.